Perreque teke 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 Mami moviendo, yo quiero verte toda la noche y va pa'l party Solita me hipnotiza, pero qué buena la party Mi janta bellaquiendo y yo con un flow como Helly Atari La botella y ya la clica ya prendiendo y enrolando pa' la party Y tú, haz el boom boom, dale mamacita y no deja el actrito Dice que tú quieres que te deje Oh Dímelo toque, mami Ella necesita que yo le dé Duro en la casita o en un hotel Como pa' la disco que te voy a romper De noche y de día te gusta mover Que yo quiero perreo Y ponerte hasta el suelo Dale duro sin miedo Que se arma el guayateo, se arma el guayateo Dice que la mami toma, yo la quiero pa' mi zarracarra Y se descorcha solo y damos de la cola Me vuelve lago con tu perfumito dolce Dan la dos y paso por ti en el porche Te pones como diabla cuando da la noche Tú necesitas que el social no desabroche Quiere que te lo haga como la otra noche Como la otra noche, yeah Perreque teque 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 Oye mamita, si te beso tú te excitas Tan sola Fanny para un lado esa tanguita La mojaita, la mojaita Y de diablita tú pones la carita Ella mami es una nena de casa Cuando sale para el party su culo es una amenaza Le gusta el vestir fino y mi estilo bien malandro Y a sus amigas los cantantes de mi bando Ella me pide tra 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 por su pussy por detra tra tra Siento como todo entra tra tra El retro la penetra tra tra Hey, hey, hey Dímelo tope en guards, hey Yo dejé una receta Puse el retraso, mi mano muerta Pa' donde, esto suena dice así Yo dejé una receta con el nuevo Stylas Stylas, Stylas, hey Dice ella, dice ella con el Stylas Yo soy Toke Mami, yeah Dímelo Brandy Jones Titanio Records Con la cabeza Junos Siempre